La actriz y modelo italiana Mónica Bellucci recibió el tercer premio Donostia de la 65 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, agradeciendo a España. La italiana aseveró que recibir un galardón como el premio Donostia no es una cuestión de ego, sino también de amor. El presidente del jurado de la sección oficial, el actor John Malkovich, entregó a Bellucci el galardón. Muchas gracias. Estoy tan honrada, tan emocionada de recibir este premio que viene de un festival que me respeto tanto, y de un país que me encanta. Muchas gracias España. Con información e imágenes de Adela Maxuini, enviada Notimex.